Buenos días, Yanela. Saludos para ti y también para toda la teleaudiencia. Además, un saludo a los equipos de realización tanto de la emisión como del sistema de la radio cubana y a los oyentes que en toda Cuba sintonizan la señal que se origina en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. La radio y la televisión unidas para actualizar al país sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional y muy en especial sobre la emergencia energética que se realiza para recuperar de forma progresiva el sistema eléctrico nacional. Compañeros, hemos entrado unos minutos más tarde porque estábamos en el despacho nacional de carga y allí se estaban ya ajustando lo último que hay sobre el progresivo restablecimiento del sistema, la estrategia para la posterior integración nuevamente del sistema eléctrico nacional. Ahora bien, en este momento, lo último es que es noticia la entrada nuevamente a la generación de la unidad número 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Mayarí. Felton 1 nuevamente en línea, sincronizó aproximadamente a las 7 de esta mañana. Como informamos en los contactos de ayer, en horas de la tarde, también había sincronizado la unidad número 1, la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas y otras máquinas que estaban fuera de la generación. Pero con lo último, lo decíamos en la presentación, la última información sobre el avance de la estrategia para la progresiva recuperación del sistema eléctrico nacional. Acá está con nosotros el director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días. Bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo, y un saludo para todos los televidentes y los revidentes. El día de ayer fue un día en que se consolidó más el subsistema de aquí, de la zona occidental. Incluso en la madrugada se logró servir toda la carga en esa región, o sea, hablando de Pinar del Río, que ya ayer, cuando habíamos hablado, todavía Pinar del Río no lo teníamos enlazado con el sistema, estaba en el microsistema, ya Pinar del Río estaba como parte del sistema occidental. Y tenemos ya, desde ayer en la noche, en la madrugada, desde Pinar del Río hasta una parte de Matanza, que es lo que conforme el sistema occidental, no hubo afectaciones al servicio en la madrugada. Por supuesto, en la medida que se va incrementando la carga, hay que valorar el balance de potencia para ver la necesidad de algún nivel de afectación que se iba a ver aquí en la zona occidental. Y, por supuesto, se hará con las rotaciones adecuadas para poder garantizar la operación segura del sistema y, por supuesto, que se afecte lo menos posible con los sistemas de rotación a la población. Ya el otro sistema que tenemos, que ya está hasta Holguín, de hecho, ya con la entrada de Efecto, de la unidad número uno de Efecto, ya tenemos el sistema hasta Holguín, y vamos a llegar ya desde Holguín a Santiago de Cuba en la mañana de hoy para, ya cuando establezcamos el enlace, por cierto, gente mismo, con Santiago de Cuba, con su estación de Rente, ya poder balancear más la afectación que vamos a tener en la zona desde una parte de Matanza hasta Guantánamo, que estaría enlazado totalmente ese sistema desde una parte de Matanza hasta Guantánamo, pero no va a haber capacidad de generación para poder cubrir la demanda. De hecho, ya hemos explicado ya que una vez que incluso que tengamos el sistema interconectado, hay que manejar las afectaciones porque no va a haber capacidad de generación suficiente para cubrir toda la demanda, que fue el estado antes de que se cayera el sistema. Por tanto, ya en la mañana debemos tener enlazado Santiago, Santiago enlaza, cuando enlacemos con su estación de Rente, ya podemos tener enlazado ya todo lo que es Santiago, Granma y Guantánamo con el sistema nacional y lograr un balance en las afectaciones, estableciendo niveles de rotación, ya en toda la región desde Matanza hasta Guantánamo. Las unidades fueron entrando, entró la unidad número 6 de Novitas, entró Felton 1, la unidad número 1 de Felton, los motores de MOA. En este momento tenemos 4 motores de MOA que están generando en este momento y con posibilidad de seguir incorporando generación. Y estamos arrancando la unidad número 4 de la termoeléctrica, los monedores de CERPE de Cienfodo. Dijimos que la 3 se había averiado como resultado del evento. Y vamos a arrancar la unidad número, la 3 fue la que se afectó con el evento y vamos a arrancar la unidad número 4 de la termoeléctrica de CERPE. Está en proceso de arranque en este momento, estamos esperando que en la noche, 7, 8 de la noche, ya la unidad pueda estar en servicio. Vamos a valorar en esa condición, quizás no va a ser en la noche, la condición de seguridad que tenemos en los dos subsistemas para poder establecer el enlace ya del Sistema Eléctrico Nacional de manera integral. Eso vamos a hacerlo con CARMA, o sea, vamos a esperar bien que esté estabilizado. El sistema occidental ya tiene un nivel de estabilidad y el sistema oriental todavía tiene algunas vulnerabilidades porque todavía nos faltan unidades por entrar, sobre todo es clave, la entrada de la unidad número 4, la termoeléctrica de los monedores de CERPE de Cienfodo. Pero si ya una vez que tengamos estabilizado esos dos sistemas, bueno, ya procederíamos ya a la interconexión ya del sistema. Pero se ha avanzado bien, ahí se avanzó muy bien en el proceso de restauración. Siempre aparece en su contatiempo, sobre todo en su sistema entre Matanza y Obgin hasta ahora, porque es un sistema que está más debilitado que el sistema occidental, pero se han ido resolviendo y se está avanzando con paso firme para poder tener un nivel de estabilidad en esta zona, en este subsistema, con la posibilidad, una vez que entre la unidad 4, la termoeléctrica de los monedores de CERPE de Cienfodo, poder realizar ya el enlace y tener el sistema interconectado de manera nacional. Eso lo vamos a hacer, vamos a valorar bien las condiciones de enlace de los dos sistemas para que eso sea con la mayor seguridad que podamos tener y se pueda ya interconectar el sistema eléctrico. Hay ya el nivel de cobertura en el subsistema occidental. Desde ello se pudo servir la carga en la madrugada en todas estas provincias, el final de Río, el Temiz, el Magabeque y la Habana, y la ciudad de Matanza que está en estos momentos en el subsistema occidental. La otra parte de Matanza está en el otro sistema, o sea, en el sistema que es del centro hasta el oriente del país. Esa es la condición que tenemos, Bernardo, se ha ido avanzando en el restablecimiento del sistema. Han ido entrando las unidades generadoras, que es importante para darle robustez al sistema. La entrada de efectos es clave, sobre todo en la región más oriental del país, para poder tener y poder calentar la línea de 220.000 bolos entre Cueto y Rente, para poder ya empezar a entregar energía, o sea, mayor energía, porque en esa zona hay un subsistema, que está en la Patana de Santiago, o una isla, la generación distribuida que tenemos fundamentalmente en Grama, Guantánamo, pero la cobertura de electricidad en Santiago de Cuba es baja en estos momentos, un 9%. Y tenemos que ya, con el enlace del puerto 220.000 bolos, ya lograr un balance, por lo menos en ese subsistema, que nos permita ir rotando y garantizar un mayor nivel de cobertura, más balanceada en el subsistema del centro del país hasta la región más oriental. Importante, como usted lo señalaba, la entrada de máquinas claves en la generación base del país Lázaro. No hay duda que la entrada de Felton le da más fuerza, más robustez al sistema en la parte centro-oriental de la nación. Y también la planificación de incorporar Céspedes 4, evidentemente va a ayudar también a esta estrategia. Sí, efectivamente, la generación tenemos en Guitera, en Servicio, y la otra generación está en Nuevita, o sea, que hay una zona en que no tenemos generación base que pueda sostener con seguridad el sistema, porque estamos esperando a entrar a la unidad número 4, la termonética de la nación de Céspedes, para valorar las condiciones de operación en los dos subsistemas, para poder proceder al enlace. Entonces, se avanza en la creación de condiciones para lograr, cuando sea posible, cuando ya exista el progreso necesario para lograr nuevamente la interconexión de los tres sistemas. Los tres subsistemas que actualmente están creados en el país, el subsistema occidental, el centro y el oriente. ¿Es así? Centro y Oriente se van a enlazar en los precios minutos, porque ya tenemos ya Felton en Servicio y vamos a enlazarnos con Oriente ya en el transcurso de la mañana. Es decir, que nos quedaríamos con dos sistemas. ¿Va a cambiar entonces la cifra de Santiago y de Guantánamo con la incorporación ya del sistema? Sí, efectivamente, se va a lograr al menos un balance. No va a haber capacidad suficiente para cubrir la demanda, por supuesto, pero se va a lograr al menos un balance de afectación en toda esa región. Lázaro, en medio de esta situación excepcional que enfrenta el país en estos momentos, por una parte la emergencia energética, pero también ahora se ha adicionado la recuperación de los territorios del oriente del país que fueron afectados primero por el huracán y después por la tormenta tropical que ha azotado esa región del país. ¿Qué información tenemos de último minuto sobre el trabajo de la recuperación en esta parte de la nación? Sí, las afectaciones están fundamentalmente en la provincia de Guantánamo. Ya tenemos brigadas, como siempre, esto es una dinámica adicional, pero estamos preparados para poder enfrentar esta situación. Tenemos ya brigadas que van a salir de Grama, Santiago, Las Tunas y Oguín para Guantánamo, para apoyar la recuperación y vamos a tener listas Ciego y Camagüey en función de la evaluación de los años que también se están evaluando en este momento, por supuesto, de conjunto con la tropa de Guantánamo para en el menor tiempo posible poder resolver las afectaciones. Como siempre, el contingente de los eléctricos va a estar listo. Ya tenemos cuatro provincias que están ya preparadas para salir y dos que van a estar también esperando las indicaciones para también salir para allá, para la provincia de Guantánamo para en el menor tiempo posible recuperar los años del evento meteorológico. Ayer cuando conversamos con el director de redes de la Unión Eléctrica acá en este contacto nos decía que cuentan con los recursos necesarios para de inmediato comenzar los trabajos y tratar de que estos concluyan en el menor tiempo posible. Sí, ya los contingentes no tienen entrenamiento. En este tipo de situación van con nivel de autonomía, como siempre, y ya están preparados para salir para Guantánamo y para resolver el problema. Gracias a usted, a los compañeros que están en este minuto en el despacho, a todos, al director general de la Unión Eléctrica, el compañero Alfredo López Valdés, quien cada madrugada nos recibe acá en el Ministerio de Energía y Minas. Gracias a todos por esta actualización sobre las dos principales tareas, los dos principales programas que tiene en estos momentos la Unión Eléctrica, de alta prioridad para el país. Por una parte, el restablecimiento progresivo del sistema eléctrico nacional y ahora también la fase de recuperación de las infraestructuras afectadas por el fenómeno meteorológico que afectó la región oriental del país. A partir de las estrategias implementadas, avanza el restablecimiento gradual del sistema. En las últimas horas, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, ha calificado de admirable el trabajo que asume el sector para recuperar el sistema. Díaz Canel, junto a otros compañeros de la dirección del país, en más de una oportunidad han estado presentes acá en el despacho nacional de carga, junto a los expertos especialistas e ingenieros que asumen esta complejísima tarea de recuperar el sistema. El mandatario agregó en las últimas horas, reitero, que una vez logrado el restablecimiento, habrá que ir evaluando cómo vamos a ir manejando el déficit en los próximos días. Y es así porque, como lo explicaba el director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, una vez que ya esté nuevamente conectado, interconectado el sistema, los subsistemas occidente, centro y oriente, bueno, el déficit en capacidades de generación se mantiene. Y es lógico, entonces, que ocurran afectaciones por esta causa. Nosotros nos mantenemos acá en la sede de la Unión Eléctrica, con lo último sobre este proceso de restablecimiento gradual del Sistema Eléctrico Nacional. Yanela y compañeros de la radio, es la información. Siempre agradecemos a la teleaudiencia y a los oyentes la atención prestada. De inmediato, la señal regresa.